... ¿Desea usted algo? Me parece conocerle a usted. Yo también creo que no es la primera vez que nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué te ríes? Es que trae un chiste. Tú lo has dicho. Escucha. Buenos días, Soledad. Punto. ¿Ha descansado usted bien? Punto. Yo mucho mejor, desde que sé que ese que le acompaña no es su novio. Punto final. Hasta mañana. Plante, flores, para patios, verdigas y corredores. Macetero. ¿Qué se ofrece? Espere este momento que le voy a comprar unas macetas. ¿Qué vale esta maceta de Mirame Lindos? Por ser para usted un besito nada más. A ese precio, ni para rompérselo a usted en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice usted? Me parece que ya nada. ¿Y para eso me hace usted venir? El verla a usted no es ninguna tontería. Pero no cree usted que he venido solo a eso. He venido a tratar con usted un asunto muy importante. ¿Muy importante? Usted juzgará. Pues entonces pase. ¿Me permite usted que me siente? Yo hablo mejor sentado. Siéntese. ¿Quieres de una hamaca? ¿Yo? ¿Para qué? A ver si habla mejor hechao. ¿Usted dirá? Primero quiero que sepa usted que yo soy un hombre serio. De pocas palabras. De ninguna casi. Ya lo veo. Soy además incapaz de mentir. ¿Lo celebro por usted? Soltero. Claro. ¿Lo ha pensado usted tanto? Mi nombre es Antonio Marquez. Pero todos me llaman Relámpago. Eso debe ser por lo rápido en expresarse, ¿no? Me gano muy bien la vida. Cobro el 10% de unos negocios que no bajan de los dos millones anuales. No está mal. Pero a mí eso que me importa. Quiero que sepa usted con qué clase de hombre trata. Ya lo sé. Pero dígame ya, ¿qué es eso tan importante? Pues es que sepa usted que cuando un hombre que se ha reído del amor, que tiene las mujeres que le da la gana, por fin se decide decirle a usted que la quiere como no ha querido a ninguna, se le debe escuchar. Pero, ¿usted? Sí. En una palabra. Yo he venido a pedirle a usted relaciones. Sin risas. Esto es muy serio. Pero usted se da cuenta que puede ser mi abuelo. Eh, eh, que no soy yo. Que yo estoy hablando en nombre de un amigo mío. ¿Un amigo? ¿Y se declara por delegación? Claro. Yo soy su corredor, su representante en todos sus negocios. Ya. ¿Y en este negocio también le ofreció a usted comisión? No. Esto lo hago gratis. Bueno. Pues le dice usted a su amigo, que ya me figuro quién es, que estos negocios los hombres los tratan personalmente. Y que si no fuera usted tan viejo, a quien le haría cara era usted para darle una lección. Pero como no hay nada que hacer, espero no volver a ver a ninguno de los dos rondando mi calle. Buenas tardes. Pero escuche usted. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.